Yo voy a comentar los sondeos, ya sabemos que no hay mejor encuesta que el resultado que se obtenga en el domingo, pero nos gusta siempre, hablamos del mundo, Sigma 2. Amparo Alberto Fabra revive la comunidad valenciana, según estos datos, podría gobernar de nuevo el Consej con el 31,2% de los votos, eso sí, necesitaría el apoyo, la suma de ciudadanos para mantener la generalidad. ¿Cómo se leen estos datos, Amparo? Yo creo que las estadísticas se leen como las has leído tú, las estadísticas arrojan el tanto por cien que has leído, pero yo estoy convencida de que Alberto Fabra, en fin, el Partido Popular, se aleja de la generalidad, afortunadamente. Es evidente que el juego de ciudadanos pasa necesariamente por pactar con el Partido Popular, así lo tienen previsto y estoy segura de que así lo tienen previsto también en la ciudad de Valencia, y que esta previsión viene preparándose desde hace algún tiempo. En cualquier caso, estoy convencida, pero además de verdad, de que Alberto Fabra y el Partido Popular ya salen de la generalidad, salen de una generalidad agotada, agotada en todos los aspectos, agotada económicamente, agotada profesionalmente, salen, salen, ya es imposible que la comunidad valenciana se guisca patín de la manera que UFA desde fa vintage. Pero pese a toda esta situación, que desde la oposición y desde los grupos de izquierda se denuncia, sigue siendo la fuerza más votada el Partido Popular. Lo que pasa es que, es cierto, es algo que seguimos, muchas personas seguimos sin entender, es decir, cómo es posible, después de lo que han hecho, después de lo que han perpetrado, que siga siendo, según las encuestas, el partido con más opciones o con una intención de voto más alto. Muchas veces me pregunto que es necesario que hagan más para, porque ya es que creo que lo han hecho todo en la comunidad valenciana, desgraciadamente alguien dijo una vez, de manera bastante desafortunada, que el PP estaba en la comunidad valenciana para situarla en el mapa, y es cierto, nos han situado, nos han situado en el mapa de la corrupción, en el mapa del desgabé y económico, en el que tú sales de Valencia, cuando dices soy de Valencia, la gente te dice, bueno, pero ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa? A ver, María José Ruiz, para alusiones un poquito, ¿cuál es la postura en este sentido del Partido Popular? ¿Y cuál es su valoración al respecto del sondeo que publicaba hoy el Mundo? Hombre, pues a ver, yo veo estos resultados del Mundo y desde luego, a ver, yo no menosprecio más a la gente y lo que es la gente, porque no cabe de una otra manera, puga decidir el día de unas elecciones. Yo siempre lo entiendo, porque al final es lo que la gente quiere y eso es la democracia a la que siempre apelamos. Yo creo que la gente tiene capacidad para, en un momento dado, saber entender que si un partido político en algo se ha equivocado, puga rectificar. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en la comunidad valenciana. Yo, como militante, como candidata del Partido Popular, muchas cosas no me han agradado, pero he visto que han sabido rectificar. Y hoy en día, Alberto Fabra, el candidato a la Generalitat, no se le puede decir nada a él. Yo creo que está haciendo un gran esfuerzo en la comunidad valenciana, él y todo el su equipo. Yo creo que la gente es sensata, es sentir común, y es capaz de verlo. Es capaz de ver que no hay un esfuerzo y una intención de hacer las cosas mejor y traer a la comunidad valenciana, que creo que es lo que él está haciendo. De ahí, a lo mejor, ese resultado de encuestes, y de ahí que el día 24 puga pasar lo que dices en que estés. Digo en... Isabel, ¿cómo se valoran los datos? ¿Qué le dan a Compromís? Subiría entre dos, tres diputados. Bueno, ahora yo... Perdón. En el tema de las encuestas es que a veces los partidos tenemos tendencia a quedarnos en esas encuestas que más nos favorecen. Hoy hablamos de la del mundo, pero ahí también hiciera una otra encuesta en el levante que donaba una ampla mayoría a los partidos de izquierda. Yo creo que lo que sí que es deberes es que la gente el día 24 va a cambiar claramente el sentido político y el color político de la nuestra comunidad y de cada uno de nuestros municipios. Ahora, antes de entrar, comentaban de ese tan percent de personas que en estos momentos están indecisas, que no saben. Yo ahí discrepo una miqueta. Yo creo que las personas no es que estén indecisas, saben claramente que lo que no quieren es votar por las políticas que se han estado haciendo durante estos años y tienen claro que van a cambiar el seu vot y que no le van a dar el vot una otra vez al Partido Popular que es el que han estado haciendo unas políticas contra las personas. Y esas personas tienen muy claro que no quieren tener cuatro años más gobernando el Partido Popular y en el seu vot lo que van a hacer es cambiar. Cap a donde van a ir, eso es lo que va a marcar un poco si en este abanico que tendremos de diferentes partidos pues tendrán más cap a unos o cap a unos altres. Pero creen que el Partido de Esquerra sí que es una realidad que anema a donar una gran sorpresa el día 24. Bueno, pues Partido de Izquierda, según nos comenta Isabel y también según datos que publicaba precisamente algún otro medio de comunicación este fin de semana. Gabriel, las encuestas no son buenas para UPyD pero si vemos el histórico tampoco lo fueron y luego sí que se obtuvieron resultados positivos para la formación magenta. ¿Cómo se valora todo esto? Porque según las últimas encuestas UPyD no entraría el Scorch valencianes. Bien, estamos acostumbrados a ir contra las encuestas es algo que ya va contra nuestra naturaleza y en ese sentido nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y entendemos que principalmente la lectura que se debe hacer de las encuestas es que hay una mayoría de indecisos, una mayoría de indecisos que están ahí un poco ya hartos de lo que son las opciones tradicionales políticas y bueno, y en lo que son las propuestas nuevas, renovadoras pues entiendo que buscarán las alternativas y ahí es donde nuestro partido se quiere situar con nuestra propuesta. Es mucho, entre un 30% y un incluso superando el 30% de voto indeciso ese ciudadano que todavía no sabe qué va a votar Amparo el próximo domingo. Esto creo que no lo... Sí, es sorprendente, pero yo estoy también, a medio que está diciendo Isabel, yo creo que ni a mucha gente que Potcher no diga pero yo creo que hay muchísimo voto decidido ya lo que pasa es que no se dice y ese voto decidido está planteado de la siguiente manera lo que hay, no, lo que hay, ya no. Es decir, lo que la gente buscamos, lo que las personas buscamos son personas que trabajen con las personas y para las personas y el Partido Popular lo ha demostrado desde hace 20 años. Es decir, el Partido Popular ha legislado contra los ayuntamientos. El Partido Popular, en este caso el gobierno central, el Partido Popular en la Generalitat ha legislado contra la sanidad pública, ha legislado contra la escuela pública, ha legislado contra los servicios, ha legislado contra la dependencia. Por lo tanto, es decir, no se puede, no se puede trabajar contra las personas y lamentablemente el Partido Popular lo lleva haciendo demasiados, demasiados años. ¿Algo que decir a las palabras de la alcaldesa de Rocafort? Hombre, claro, claro que tengo que decir porque, no sé, es que yo creo que, a ver, el otro día lo comentaba yo y si los partidos de la izquierda, como estáis vosotros denominándoos, o sea, sois los primeros que habéis empezado con esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, pues yo creo que nosotros con responsabilidad, que estamos aquí, somos los primeros que tenemos que cambiar. Entonces nosotros, yo creo que los partidos de la izquierda, lo que no pueden hacer, entiendo yo, es hacer siempre política en contra de algo, en contra de algo. Esa es mi sensación y esa es mi opinión, siempre se hace política en contra. La gente, sigo insistiendo, o sea, 20 años de gobierno de Partido Popular porque la gente ha querido y ha decidido que sea el Partido Popular el que esté gobernando. Soberana es la gente, o sea, faltaría más. Pero yo creo que si se sigue con políticas en contra, poco van a sacar de esas personas que al final son las que deciden. Yo creo que las personas están esperando que nosotros cambiemos, que nos dediquemos a hacer una política sana y que nos dediquemos a decir qué es lo que queremos para ellos, solucionemos para ellos y eso es gestionar para las personas. Yo desde luego no voy a perder el tiempo diciendo contra quién tiene que ir la gente. Yo quiero explicar a la gente porque la gente debe el día 24 votar al Partido Popular con mis propuestas, con mis haceres y con lo que yo les pueda ofrecer. ¡Gracias!